Buenos días, nos vamos a urgencias Pues eso, que una noche horrible, mirad mi cara Voy a ver si ahora hacemos algo con la cara Creo que Héctor tiene otitis Sí cariño, claro Creo que Héctor tiene otitis Porque le supura un poquito el oído Y ha estado quejándose toda, toda la noche Ya se quejó mucho la noche anterior Pero es que esta noche Y además llorando, llorando O sea, de esto que ves que le duele algo Pero claro, sábado no hay media Ya los tengo preparados Y estoy esperando a que vengan mis padres Para irnos a urgencias O sea, nos va a tocar tirarnos toda la mañana Pero pobrete, es que algo le pasa seguro Que no es que yo quiera recibiros con estos pelos, eh Pero es que no soy capaz de vestirme todavía Hasta que no vengan mis padres Mira Este solo quiere brazos y brazos Pobrete No pasa nada, cariño No pasa nada A que no estéis acostumbrados a verle así Yo tampoco Mi chico, ven, ven, ven Que ya nos vamos, cariño Ahora cuando vengan los abuelos nos vamos No Mira chico guapo Hola ¿Qué haces tú, Loki? Hola A las 3 de la mañana le he hecho un lavado de la nariz Porque tenía toda una costra aquí Que no podía ni respirar el pobre Y yo creo que se le ha debido de ir algún Los moquillos Mira, Oscar Se le han debido de ir los moquillos al oído A Oscar ya le pasó una vez Y no me di cuenta hasta que no fui a recogerle de la cuna Y cuando le fui a recoger de la cuna Tenía un Como una manchita de Como de cera del oído Porque la había supurado Se ve que los mocos se le habían metido por el oído Pero tiene una cara de pocho Hola, mi amor Un amigo bonito Esta es la cuerda de la cámara, cariño Que no puedes cogerla Que no Y mientras tanto Oscar se ha despertado a las 7 menos cuarto Y de 2 a 3 tampoco ha dormido nada Porque está súper cargado de mocos y con tos Y me ha desmantelado media casa ya Menos mal que vienen mis padres luego a echarme una mano Mira, es que se está llevando la silla Pero Oscar, cariño Pero ¿dónde te lo llevas? Y eso que hay allá arriba ¿Qué es? Una manta Una manta Una manta Oye Uy, pobre Esto es para estimular el gateo Gordi, gordi Para cuando seas un poco más mayor He conseguido vestirme Hola Uy, estoy pasando por encima de la colchoneta de la silla He conseguido vestirme He conseguido quitarme la horquilla Esta es mi cara así, tal cual, lavada ¿Qué hacemos con esta cara? Me tendré que echar algo, ¿no? Me he echado crema Y os voy a enseñar una cosa Una cosa que tiene un glamour tremendo, ¿eh? Es una cosa Os voy a enseñar una cosa Les enseñamos esto Esta es mi mesilla ¿Qué os parece? Y ahí el cambiador Donde le he quitado todos los moquetes esta noche La vaselina, el termo, el sacamocos Vaya rollo de noche, ¿verdad, cariño? La cama sin hacer Mamá sin peinar ¿Eh? Vaya resaca llevamos ¿Eh? Vaya resaca Esto es una resaca en condiciones, ¿eh? Esta cara la tenía yo en mis mejores resacas, ¿eh? Vaya glamour de sábado Tengo seguro médico privado para los tres, ¿vale? Y para Héctor justo no tengo Porque como ya nació con la trigonocefalia Pues en nuestro seguro no me lo cogían por tener esa contingencia Ay, mi chico Ya parece que nos hemos calmado un poquito, ¿o no? ¿Eh, Koki? Pues le he quitado el casco Le he quitado el casco a las 3 de la mañana Porque me parecía que estaba calentito Y eso que cuando le acosté no tenía fiebre ni nada Pero me parecía como que estaba calentito Así que ha dormido sin casco el pobre Y está súper cargavete De moquillos Yo creo que se le ha herido al oído ¿Eh? Koki Y este momento rarita Ay, este momento rarita me encanta Un poquitín mejor, ¿no? Me ha descentado un poquitín Y nos vamos Han llegado ya los refuerzos Están mis padres Venía a coger el móvil Que... Ahora... A ver qué le dicen Familia unida Jamás será vencida Todos a urgencias ¡Hala! Mi madre Mi padre Oscar con la moto Héctor que se ha quedado dormido Sí que está reventadito Hay todo supurao Creo que tenemos itis y itis Conjuntivitis Conjuntivitis Y otitis ¿El qué dices, cariño? ¿El que ha tomado la medicina? Sí, se ha tomado ya la medicina Para que se ponga bueno Ya nos podemos ir a casa Le quieres dar un abrazo Le quieres dar un abrazo Le quieres dar un abrazo Toma, pues dale un abrazo Un abrazo grande para que se cure ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Conjuntivitis y otitis Y otitis en los dos oídos En los dos oídos Lo bueno es que uno ya le ha supurado Entonces cuando le supura Cuando le supura Ya se sienten muchísimo más aliviados Luego tiene un montón de mocos Pero como nos han mandado antibiótico Pues le va a venir bien también para los mocos Y Oscar está con conjuntivitis también Así que el mismo colirio me va a leer para los dos Ya hemos acabado nuestra andadura en el hospital Así que nada Nos vamos a la farmacia ¡Qué gusto! Nos han atendido súper rápido El parking teníamos 90 minutos gratis en urgencias Y nos ha dado tiempo incluso a irnos Antes de los 90 minutos ¡Qué gustazo! Que me pregunta la doctora Bueno, entonces Aparte del neumotórax y de la cráneo sinóstosis ¿Ha tenido algo más? Digo, no No, por favor Creo que ya hemos cubierto expediente con esto, ¿no? Digo, creo que ya con esto no deberíamos de pasar nada más, ¿no? Una otitis Bueno, vale, la aceptamos Pero no queremos nada más, jo ¿Te has comido todo? Mira, todo Hoy he hecho un poco de trampa Está mi madre haciendo la comida Pero no solamente la comida de hoy Sino que me está dejando hechas unas pechuguitas en salsa Con su salsa ¡Ay! ¡Ay, qué tos! Con su salsa que está tan buena Te van a copiar la receta al final Luego decís lo de lo mío de cocinillas Es que ¿de dónde me viene? ¿De dónde me viene lo mío de cocinillas? Pues de mi madre y de mi abuela Le han mandado antibiótico Amoxicilina Y luego me ha dicho que Si tiene mucho dolor En vez de paracetamol Sabes que esté así como muy quejoso En vez de paracetamol Ibuprofeno Que yo con Oscar lo he utilizado dos veces Y con él ni siquiera lo he utilizado Pero mejor así para que le quite el dolor Está mejor Parece que está comiendo bien Y le voy a dar ahora la amoxicilina A ver qué tal Ha comido el puré Y ahora se va a comer un yogur No te creas tú Es lo bueno que tienen Tanto Oscar como Héctor Que incluso malos Comen súper bien Ayer comió Voy, voy Ya te doy el yogur Ya, ya te lo doy No te enfades Sí Trae, trae Mira, mira Trae que mamá te lo da A ver ¿Quién quiere yogur? Muy bien Qué rico Da una penina Verles así, ¿verdad? Cuando están malillos Y Oscar se ha acostado Que no está católico el pobre No sé si También tiene mucho moco Tiene tos Se ha tirado mucho Tosiendo mucho esta noche Y Y no sé si está empezando A ponerse malillo de la tripa Porque se le ha escapado un poquillo Y no es normal Que se le escape a él Así que no sé si igual Se está poniendo un poquitín malillo Pero bueno Esto es mejor que vengan así juntos Los virus Porque así si te dan una mala noche Pues te la dan los dos Y así ya cuando se recuperen los dos Vuelves a dormir De nuevo De todas maneras Cómo es el cuerpo Porque Si no duermes Si pasas una temporada sin dormir Como que tu cuerpo se acostumbra Y Y como que no te cuesta tanto Pero como pasas una temporada Durmiendo fenomenal Que este se despertaba a las seis Ya para el vive Y ya seguía durmiendo Como pasas una temporada Durmiendo mal O sea Durmiendo bien Y de repente tengas una noche mala Estás como los zorros Y ya si tienes dos noches malas Bueno yo hoy reconozco Que estoy como más acostumbrada A no dormir que ayer Pero ayer A las siete de la tarde Se me cerraban los ojos Y yo que no me he hecho ni siesta Ni nada A las siete de la tarde Se me cerraban los ojos Pobrete Pero es que se le oyen un montón Los mocos Nos han dicho que sigamos también Con las gotitas de los ojos De la conjuntivitis Porque no No le ha remitido Y yo creo que se le ha pasado más Al otro ojo A ver si mi amor Está calentito Pero no está teniendo fiebre Desde anoche No has tenido fiebre Sabéis una cosa que me ha pasado Que He ido a urgencias Del hospital Donde él nació Y me he encontrado Abajo En urgencias Me he encontrado A dos pediatras Bueno A dos enfermeras Que estaban en la UCI De neonatos Y Que son las mismas Enfermeras Que estuvieron Tanto con Héctor Como con Oscar Y claro Según las he visto Bueno No han empezado a decir cosas Al niño Y no le han reconocido Y yo si las he reconocido Porque claro De estos días en la UCI Pues se te quedan Sus caras grabadas Y le he dicho Digo es que tú No le reconoces Digo pero nosotros a ti sí Digo Y por doble Digo porque Has estado en la UCI Con mi hijo mayor Y con mi hijo pequeño Ay no me digas tal Y entonces Luego le he empezado a hablar Digo Nació con cráneo sinostosis Digo Y entró por neumotoras Y me dice Espérate Espérate Que me voy a acordar Que me voy a acordar De quién es Dice es verdad Que sé quién es Madre mía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Me ha dado Una alegría Amarga No sé cómo deciros Porque se me ha puesto Como un nudo en el estómago Cuando las he visto De recordar Que las había visto En la UCI Me ha dado alegría Pero Por otra parte Digo Que mala época Pero más majas Que son más majas Las La verdad es que tuvimos suerte Que nos tocaron Unas enfermeras Súper majas ¿Para que sí cariño? ¿Y se acordaban de ti? Si es que hasta malo Sonríe El pobre Pues nada chicas Os vamos a dejar Voy a ver si este gordete Se duerme Y os vamos a dejar ¿Vale? Porque nuestro sábado Va a ser de estar en casa Con los dos malillos Va a ser de estar en casa Sí, ¿verdad? Pero el lunes Me han cambiado la cita De la rehabilitación Y me la han cambiado Para el lunes Porque el jueves Tengo una cita En otro hospital Y no me la podían hacer Así que El lunes Si os parece Grabo Y así os cuento A ver qué tal va mi chico Mirad cómo suenan Los mocos Pobrete Ya cayó Han caído los dos Que casi se me olvida Daros las gracias Por todos los comentarios Bonitos 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 Que nos habéis dejado En el vídeo Homenaje de Héctora Que es bonito El vídeo A mí según va subiendo La música Me va entrando así Como una congojita Congojita Que digo Como que se me van llenando Y me habéis dicho muchas Que habéis llorado Perdonad Pero avisé Que cogierais clines Ya os dije Que era muy bonito Es que El pobre ha superado Tantas cosas Que Se te pone así Una cosilla Así una congojilla Así que nada Y sigue superando Mirad Ahí está Que muchas gracias Porque es que habéis dejado Cada comentario bonito De verdad Comentarios con sentimiento Habéis dejado De esto que Que tú estás Leyendo el comentario Y estás diciendo Jolines Esta persona está dejando Este comentario Porque realmente Se ha emocionado Y realmente le ha encantado El vídeo de Héctor Y gracias por compartirlo Llevamos un montón De vídeos O sea Llevamos un montón de gente Que ha compartido el vídeo Muchas gracias también Así que nada El lunes si os parece Os cuento a ver Que tal están mis gordis Que me parece Que este fin de semana Va a ser Fin de semana de virus Yo creo que el lunes Ya vamos a estar a tope Y nada Como siempre Muchas gracias Ya sabéis Dedito arriba Y suscribiros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!